Vecinos del fraccionamiento El Faro, que desde hace tres décadas sufre anegaciones durante las fuertes lluvias, consideraron que para resolver de golpe el problema resultaría necesaria la intervención de las autoridades estatales o hasta federales. Y es que, la noche del pasado jueves, una fuerte tromba causó destrozos en el boulevard Emiliano Zapata y en calles de dicho fraccionamiento, que se encuentra a un costado del puente de la carretera federal 45, cerca de la central de autobuses. Juan Carlos Soria Sánchez se cuenta entre las primeras personas en llegar a vivir al sitio y reconoce que el problema se presenta año con año, por lo que urge una pronta solución. Es un fraccionamiento que está regular, que veamos si pagamos nuestro predial, pagamos nuestra agua, nuestros impuestos, desde cuándo tenía que haber entrado el gobierno del estado y si se puede, pues hasta el gobierno federal, porque muchos de los desmanes que hace aquí son de camiones, camiones no nada más de carga, sino también de pasajeros que están batallando, esa es la imagen que estamos dando. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.